Esto, no lo sabías. Cien frases graciosas, filosóficas y explicadas. No te tomes la vida demasiado en serio. No saldrás de ella con vida. Elbert Hubbard. Divertida frase que nos recuerda. La necesidad de disfrutar las cosas. Tener la conciencia limpia es señal de mala memoria. Steven Wright. Nadie es perfecto. Todos tenemos algo para avergonzarnos. Me gustan los vacios largos. Especialmente cuando los toman las personas molestas. Fred Allen. Sentirse atosigado por alguien es especialmente frustrante. Creo que he encontrado el eslabón perdido entre el animal y el hombre civilizado. Somos nosotros. Conrad Lorenz. Este famoso autor nos deja ver que realmente no somos tan civilizados como creemos. Nunca me siento tan solo como cuando me quiero poner crema en la espalda. Jimmy Gimmel. El sentimiento de soledad siempre depende del contexto. Siempre recordá que sos único. Absolutamente igual que todos los demás. Margaret Mead. En nuestro afán por ser únicos e irrepetibles, a menudo olvidamos que los demás también lo son. Y que en el fondo nos parecemos más de lo que creemos. Estoy seguro de que el universo está lleno de vida inteligente. Simplemente ha sido tan inteligente que no ha venido aquí. Arthur Clarke. El autor se burla en esta frase de la estupidez humana en general. Solo hay dos cosas infinitas. El universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera. Albert Einstein. No se puede hacer mención a la infinitud de nuestra propia estupidez. Sin hacer mención a la frase de Einstein. Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa. De tal manera que te hace pensar que la confusión es culpa tuya. William Castle. A veces hacemos lo fácil complicado. Claro que lo entiendo. Incluso un niño de 5 años podría entenderlo. Que me traigan un niño de 5 años. Groucho Marx. Frase que se ríe de la propia estupidez. Y lo cabezón de no aceptarlo. Fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre. Y dentro del perro, probablemente, está demasiado oscuro para leer. Groucho Marx. El doble sentido fue un gran recurso usado por este hombre. Un arqueólogo es el mejor esposo que una mujer podría tener. Cuando más envejece ella, más interesado está él en ella. Agatha Christie. Comentario que se burla por la preocupación por la edad. Más marcada en el género femenino. Debido a los estereotipos de género. Trabajar no es malo. Lo malo es tener que trabajar. Don Ramón. La pocas ganas de cumplir con las obligaciones. La edad es algo que no importa. A menos que usted sea un queso. Luis Buñuel. Le damos excesiva importancia a la edad. Cuando en realidad no significa todo. Si tan solo Dios me diera una clara señal. Como un gran depósito a mi nombre en un banco suizo. Woody Allen. Una cómica frase que hace referencia al deseo de conseguir una fortuna sin esforzarse. Una celebridad es una persona que trabaja toda su vida para ser conocida. Entonces se pone anteojos oscuros para evitar ser reconocida. Fred Allen. Crítica a la búsqueda y o deseo de fama de parte de la población. Cuando la mayor parte de los famosos terminan cansándose de las desventajas. Odio las tareas del hogar. Hacer la cama, limpiar los platos. Y seis meses después hay que empezar de nuevo. Joan Rivers. Frase que se burla de la pereza. Suelo cocinar con vino. A veces incluso se lo pongo a la comida. Fields. Pequenía burla con tono sarcástico referente al consumo excesivo de alcohol. El dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida. Que necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia. Woody Allen. Mi mujer y yo fuimos felices 20 años. Después nos conocimos. Rodney Dangerfield. La vida es dura. Después de todo te mata. Katherine Hepburn. Cuando la vida te da limones, arrojaselos a alguien en el ojo. Kathy Wiswhite. Seguramente existan muchas razones para el divorcio, pero la principal es y será el casamiento. Jerry Lewis. Por supuesto que tenés que casarte. Si conseguís una buena esposa, te vas a volver feliz. Si conseguís una mala, te vas a convertir en filósofo. Sócrates. Si pudieras patear en el trasero al responsable de casi todos tus problemas, no podrías sentarte por un mes. Theodore Roosevelt. Nunca dejes para mañana lo que podés hacer pasado mañana. Mark Twain. Mi idea de una persona agradable es una persona que está de acuerdo conmigo. Benjamin Disraeli. Me gustaría tomarte en serio, pero hacerlo sería ofender tu inteligencia. George Bernard Shaw. Un hombre exitoso es uno que gana más dinero del que su mujer puede gastar. Una mujer exitosa es una que puede encontrar un hombre así. Lana Turner. Nunca olvido una cara, pero estaré encantado de hacer una excepción. Groucho Marx. Ríe y el mundo reirá contigo. Ronca y dormirá solo. Anthony Burgess. Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación a leer un libro. Groucho Marx. El sexo es como el mus. Si no tienes buena pareja, más te vale tener una buena mano. Woody Allen. Esas personas que creen que lo saben todo son una verdadera molestia. Para aquellos que de verdad sabemos todo. Isaac Asimov. El amor nunca muere de hambre. Con frecuencia de indigestión. Ninon Dellenclos. Santa Claus tenía la idea correcta. Visitar a la gente una vez al año. Victor Borsch. Para volver a ser joven yo haría cualquier cosa en el mundo. Excepto ejercicio. Levantarme temprano o ser responsable. Oscar Wilde. Mis plantas de plástico murieron porque no aparenté regarlas. Esto es una crítica a la excesiva necesidad de aparentar en la sociedad. Me puse a dieta. Juré que no volvería a beber ni a comer con exceso. Y en 14 días había perdido dos semanas. Joe Lewis. Hago ejercicio a menudo. Mira, justamente ayer desayuné en la cama. Oscar Wilde. Todo es gracioso siempre y cuando no me esté pasando a mí. Will Rogers. La gente es como la música. Algunos transmiten la verdad. Y otros son solo ruido. Bill Murray. Nunca vayas a un doctor cuyas plantas de oficina se murieron. Erma Bombeck. La vestimenta hace al hombre. La gente desnuda tiene poca o nula influencia en la sociedad. Mark Twain. Detrás de cada gran hombre hay una mujer frunciendo el seño. Jim Carrey. Nunca hagas nada por hambre. Ni siquiera comer. Frank Simeon. Llevo años sin hablar con mi mujer. No quisiera interrumpirla. Rodney Dangerfield. Lo que el mundo necesita es más genios con humildad. Somos tan escasos. Oscar Levant. La confianza es 10% trabajo y 90% delirio. Tina Fey. No existe tal cosa como diversión para toda la familia. Jerry Seinfeld. La diferencia de edad es siempre un factor a tener en cuenta. Todo el mundo tiene un propósito en la vida. Quizás el tuyo sea ver televisión. David Letterman. Los matrimonios son como las setas. Descubrimos demasiado tarde si son buenas o malas. Woody Allen. Hablar sobre música es como bailar sobre arquitectura. Steve Martin. Cuando era pequeño me dijeron que cualquier persona podría llegar a presidente. Hoy empiezo a creer que es verdad. Clarence Darrow. Algo malo debe tener el trabajo. Si no, los ricos ya lo hubieran acaparado. Cantinflas. Cuando morís, no sabes que estás muerto. No sufrís por eso. Pero es duro para el resto. Lo mismo pasa cuando sos un imbécil. Albert Einstein. Sobre la bisexualidad. Inmediatamente tenés el doble de chances para obtener una cita. Woody Allen. Mantengo largas conversaciones conmigo mismo. Y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo. Oscar Wilde. Una broma es una cosa muy seria. Winston Churchill. Si eres capaz de hablar sin parar, al final te saldrá algo gracioso. Brillante e inteligente. Clio Joe Marx. Nunca pienso en el futuro. Llega demasiado pronto. Einstein. Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros. Groucho Marx. Si se necesita un sacrificio, renuncio a mi parte y agarro la suya. Cantinflas. Si los seres humanos tuviésemos dos cerebros, haríamos el doble de estupideces. Woody Allen. Un día sin reír es un día perdido. Chaplin. El secreto para mantenerte joven es vivir honestamente, comer despacio y mentir sobre la edad. Lucille Ball. He perdido mi reputación, pero no la he hecho en falta. Mae West. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y detrás de ella está tu esposa. Groucho Marx. No hay nada como el amor de una mujer casada. Es una cosa de la que ningún hombre tiene la menor idea. Oscar Wilde. Masturbarse es hacer el amor con la persona que más querés. Woody Allen. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Einstein. El matrimonio es una gran institución. Por supuesto, si te gusta vivir en una institución. Groucho Marx. Lo difícil se hace de inmediato, pero lo imposible lleva un poco más de tiempo. Cantinflas. Todos sabemos que la luz viaja más rápido que el sonido. Es por eso que algunas personas parecen brillantes hasta que las escuchamos hablar. Einstein. Puesto que las mujeres son mejores en la producción de bebés, presumiblemente en la naturaleza, ha dado a los hombres algún talento que convence, pero todavía no lo hemos encontrado. Arthur Clarke. No creo en una vida en el más allá. Por si acaso, me cambié de ropa interior. Woody Allen. Las tareas del hogar no pueden matar, pero por las dudas no arriesgarse. Phyllis Diller. No me fío de los niños. Están acá para reemplazarnos. Stephen Colbert. La cena no se termina cuando estoy lleno. Se termina cuando me odio. Louis C.K. Pagar la cuenta. Qué costumbre tan absurda. Groucho Marx. Estoy libre de todo prejuicio. Odio a todos por igual. Fields. El sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es una de las más satisfactorias. Woody Allen. Es usted la mujer más bella que he visto en mi vida, lo cual no dice mucho a su favor. Groucho Marx. Cada vez que pienso en el pasado me vienen muchos recuerdos a la cabeza. Stephen Wright. Si votar sirviera para cambiar algo, estaría prohibido. Eduardo Galeano. La razón por la cual los abuelos y nietos se llevan tan bien es que tienen un enemigo en común. Sam Levinson. La mejor manera de liberarse de una tentación es caer en ella. Oscar Wilde. Yo no soy vegetariano, pero como animales que sí lo son. Groucho Marx. Yo solo hago deporte del cuello para arriba. Alfred Hitchcock. Solo los feos dicen que la belleza está en el interior. Jim Carrey. La última vez que estuve dentro de una mujer fue cuando estuve en la estatua de la libertad. Woody Allen. No soy supersticioso, pero soy un poco hosticioso. Steve Carrell. Él puede parecer un idiota y actuar como un idiota, pero no se deje engañar. Es un idiota. Groucho Marx. Todo está cambiando. La gente está tomando en serio a los comediantes y en broma a los políticos. Will Rogers. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete que me ayudarías muchísimo. Muchas gracias.